Primeramente, muy agradecida al doctor Jaime Criales, ya que una vez que tuve la oportunidad lo abordé y le comenté el caso de mi hijo que vive en un quinto piso, que solo tenía las cuatro paredes y no podía salir de ningún lado. Le comenté mi situación, que de pronto en qué me podía de pronto ayudar para que el niño tuviera otra imagen de las cosas. Y bueno, después de un tiempo veo que el doctor nunca se olvidó de nosotros y hoy nos ha cumplido un sueño a mi hijo y a mi hija, ya que mi hijo no puede movilizarse por su condición de discapacidad por el accidente que tuvo, pues hoy le han traído este proyecto muy bonito que dice que lo inspiró mi hijo, Javi Sebastián, el doctor Criales, que es las gafas de realidad virtual para que ellos puedan viajar, jugar, hacer cosas y mi hijo lo acaba de disfrutar. Muy agradecida con el doctor y con todo el equipo de la alcaldía.